Esto es un experimento practicado a menudo con seres humanos y consiste en medir un aspecto de su impulsividad que no es sino la capacidad de esperar una mayor y mejor recompensa. Es como cuando dices, una galleta ahora o una tarta después. Al individuo le puedes dar a elegir entre una recompensa inmediata, como pueda ser dinero, o una recompensa posterior, aunque mayor. Pero algunos individuos con un cierto grado de impulsividad buscan una gratificación inmediata. Son incapaces de esperar una recompensa mayor y mejor. No sabemos mucho a un nivel neurobiológico, pero parece que los daños en el núcleo accumbens favorecen la impulsividad en este tipo de situación. Los individuos con el núcleo accumbens dañado no pueden esperar recompensas más importantes a largo plazo. Estos desarreglos en el circuito de la dopamina pueden dar lugar a verdaderas enfermedades. En este chico agresivo, filmado en los años 70, los médicos, sin duda, identificaron un problema deficitario de la atención junto a un exceso de actividad. Más conocido con el nombre de hiperactividad, este desorden se traduce en agresividad, una fuerte impulsividad e incapacidad para concentrarse. Existe otra práctica, como saben, típica de Estados Unidos y ahora generalizada. Los individuos hiperactivos son tratados con un estimulante como, por ejemplo, la ritalina. La ritalina es un compuesto próximo a las anfetaminas y que posee numerosas propiedades. Las anfetaminas son estimulantes psicomotores. Nos presentamos con la paradoja de un estimulante psicomotor utilizado para aliviar un comportamiento hiperactivo. En Estados Unidos, de 4 a 5 millones de escolares siguen este tipo de tratamiento y el crecimiento en Europa es vertiginoso. En el cerebro, medicamentos como la ritalina mantienen una tasa elevada de dopamina bloqueando su recaptación. Un modus operandi comparable al de la cocaína. La cocaína. Hemos emprendido un estudio muy interesante. Hemos suministrado un medicamento bastante similar a la cocaína. Este medicamento se llama metilfenidato y se administra siempre bajo prescripción médica ya que es la variante intravenosa de la ritalina. Se la administramos a un grupo de cocainómanos y nos encontramos con que a la mayoría de ellos les gustaba. La razón por la que ellos tomaban cocaína era porque padecían hiperactividad. Recurrían a la cocaína para tratarse ellos solos. Este grupo de gente, en cuanto tomaban cocaína, se sentían mucho mejor. Una vez que supimos esto, les aconsejamos que visitaran a un psiquiatra para curar su hiperactividad. Hasta ahora no han vuelto a probar la cocaína. A diferencia de la anfetamina ordinaria, productos como la ritalina, administrada a los niños, actúan más lentamente y durante más tiempo. ¿Resultado? Disminución de la euforia en pro de una mejor capacidad de concentración. La duda es el futuro de esos niños sometidos a estimulantes. Algunos piensan que corren el riesgo de desarrollar a largo plazo una atracción por las drogas. Ha habido varios estudios para ver si a los niños a esta edad vulnerable de desarrollo del cerebro, suministrarles un estimulante psicomotor sometería sus mecanismos cerebrales a una futura adicción. Yo diría que las informaciones obtenidas son ambiguas. Varios estudios sugieren un aumento del predominio de la vulnerabilidad en los individuos cuya hiperactividad ha sido tratada con ritalina. Otros estudios han demostrado lo contrario. Por tanto, creo que no es nada fácil. Es difícil de explicar.